Antonio Millón persiguió al sujeto que le robó una motobomba y un celular de su casa. Según contó, un mototaxi que acostumbraba estacionarse en la avenida San Martín, muy cerca de la agencia de transportes Atahualpa y de su negocio, aprovechó un descuido y se llevó sus cosas. Sí, sí, sí. Filmalo, señora. Mira, mi ala, me ha arrastrado. Mira, en la mañana, dime a mi local. Se la trajo una bomba de esto y mi celular de mi local. ¿Bomba de qué señora? ¿Motobomba? Motobomba. Ah, motobomba. ¿Ya? Ya se ha desaparecido. Y entonces, estamos haciendo seguimiento. Hemos averuado dónde está. Entonces, hemos averuado, entonces, me dice, acá para en la puerta de la agencia de Atahualpa. Entonces, le hemos visto que un pasajero se bajó y le estaban por subir, le estaban por abrir esto. Se arrancó, después, nos hemos venido adelante. Y su amigo, nos ha arrastrado para acá, desde la agencia, si se ha dado vuelta, nos ha arrastrado. Con la ayuda de unos vecinos que atestiguaron el robo, persiguieron al ladrón y lo encontraron no muy lejos, donde había perpetrado su fechoría. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el mototaxista intentó huir y, en su intento, arrasó con la señora que terminó con algunos raspones. Estaba haciendo guardia desde las dos de la tarde. Estaba haciendo guardia. ¿Uno solo estaba en la moto? No, no, no. Él solo estaba, él solo. Yo estaba con mis dos sobrinos. A mi sobrino también le ha pisado el mototaxista. Puedan ver. Entonces, se niegan que pueda apoyarle. ¿Vendrán? Yo también lo voy a apoyarle. Esa cantidad tiene que ver su salud, señor. No se prevece bien. No se prevece bien. Evalúa bien sus rodillas. Sí, sí. Ya se niegan. Se niegan que no se volvieron y pueden regresar al hospital. A veces uno, cuando necesita apoyo, no hay que se apoya. A veces, mira, mira cuántos cuadros. Entonces, mira, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. De la agencia de hasta vuelta, mira hasta acá, mira cuántos cuadros. En la mototaxi encontraron el celular de la señora y otras cosas que fueron puestas a disposición de las autoridades para que se inicie las investigaciones. Bueno, governor. Señorías. Déjame esta gente.